Bueno, donde estamos hoy del superministro Sergio Massa, todos los proyectos que tiene Nación, que está llevando adelante el municipio de Cutralcó, ¿van a sufrir algún tipo de modificación o siguen los canales normales que venían hasta este momento? Bueno, nosotros sobre 10 proyectos, 9 estamos ejecutándolos, han tenido algún retraso en la cuestión administrativa por el pago, pero las obras principales están al día, como es la obra del Club de Bebenal y las 32 viviendas para los abuelos, el resto seguimos trabajando con las distintas áreas, también se desactivó y ya estamos haciendo uso del préstamo de 150 millones de pesos por parte del Banco de la Acción, y quedaremos seguramente en los próximos días, como quedan otras áreas en las cuales tenemos algunos proyectos presentados, fundamentalmente lo que es la planta de gas, que es muy necesaria, no solo para la comunidad de Cutralcó, sino también de Plaza Buena. Bueno, el hecho de que sigas justamente Darío Martínez en la Secretaría de Energía, ¿esto puede impulsar justamente que la planta se pueda concretar? Sí, sí, si no hay modificaciones, aún habiendo modificaciones, creemos que vamos a hacer el esfuerzo necesario para que se pueda concretar, el proyecto ha sido presentado ya para la redundancia, y bueno, está en la etapa final, que creo que es una ambiciosa obra que ronda los cuatro proyectos millones de pesos. Bueno, Intendente, más allá de la inflación que tenemos, obviamente que ha afectado muchísimo el bolsillo tanto de todos los asalariados como también las arcas del municipio de alguna forma, ¿las obras en Cutralcó no han sufrido ningún tipo de retraso? ¿Se siguen ejecutando en la forma normal? En forma normal, porque la mayoría ya habían sido realizados los contratos, y las unidades ya habían sido señadas, entonces tenemos ya los vehículos, que es importante, sabemos que no están entregándolos, nos pudieron entregar los nuevos vehículos, y estamos a la espera para que llegue el nuevo camión de recolección, y el tráfico para discapacitados, por eso estaríamos cumplimentando toda la flota nueva que tendría el municipio, de Cutralcó, que va a contar de dos tráficos, no cero kilómetros, pero en muy buen estado, para el traslado del personal, va a servicio público, tenemos para desarrollo social lo que es el tráfico, el otro camión es para servicios, para cloacas, y tenemos las otras dos camionetas que tenemos que distribuir. Así que, por suerte, creo que hemos hecho una buena inversión en el momento justo, y también aliviar un poco el alquiler de los vehículos que a veces...